Música Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72, Marca Gestión Música Y por supuesto ya lo saben que estamos con el Dr. Barroso y que como siempre hablamos de prevención Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias Carmen Muchos días Marilena y saludos a todo aquel que me está mirando en este momento Como siempre vienes hecho una percha Bueno, más o menos Más o menos, dice Uno tiene que ser presumido en ese aspecto Siempre, que eso no lo quite nadie tampoco Mientras que pueda Exactamente Hoy nos toca hablar de prevención de osteoporosis La epidemia silenciosa Epidemia silenciosa Se llama así Y ya después explicaremos por qué motivo se llama epidemia silenciosa ¿Qué cosa es la osteoporosis? Todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe de esto Es la pérdida en el hueso de su sustén Que es el calcio ¿No? Aquí vemos Tomamos la muestra Es un hueso normal En las celdas que tiene el hueso El depósito siempre está lleno de sustancias De calcio Hidroxia patita Es como se llama Hidroxia patita de calcio Hidroxia patita Aquí está lleno Y en la osteoporosis Estas celdas Están prácticamente vacías Vacías No hay ningún tipo de calcio ahí Eso es lo fundamental También se puede definir Que es la pérdida de la densidad ósea Porque esto provoca densidad Y esto provoca fragilidad Claro Hay un proceso natural que es el envejecimiento Pero ¿Por qué se llegan a extremos? Exactamente Hablaste de algo que se llama enfermedad silenciosa Porque no da ningún signo Está presente en todas Normalmente Fisiológicamente Fisiológicamente Está presente En los hombres a partir de los 36 años de edad A partir de los 36 años de edad El hombre comienza a perder Calcio Fisiológico Normal Quiere decir fisiológico Normal Y la mujer comienza a perder el calcio A partir de la menopausia Porque pierde lo que se llaman los estrógenos Y sobre todo los estrógenos y progesterona Pero los estrógenos son hormonas anabólicas Bien Entonces ya a partir de esa edad Se comienza a perder el calcio Pero no da síntomas Usted tiene este proceso Cuando comenzamos a notar Cuando Provocado por la osteoporosis Una persona Mayor 60 años 65 años Se cae Se fractura la cadera Porque los huesos están muy frágiles Otra cosa que denota la osteoporosis Sobre todo en los hombres La pérdida de estatura Y yo siempre le pongo de ejemplo Alejandra dice Tú siempre le pongo de ejemplo Yo tengo 80 años Y cuando yo tenía 50, 60 años Yo tenía 1 metro 79 centímetros Casi 1.80 Y sé que tenía esa estatura Porque como Cuando me midieron Cuando fui militar Me midieron Y después Pues por el deporte Y esas cosas Y cuando me midieron Ahora Tengo 1.73 ¿Cuántos centímetros he perdido? 4 o 5 ¿No? Son Son bastante No 6 Porque le digo 1.79 Ahora tengo 1.73 ¿Cuántos centímetros? 6 centímetros he perdido ¿Y por qué lo he perdido? Porque soy un ser humano Con 80 años Pero Ahí no La osteoporosis No perdona Las vérteras Que son esponjosas Pues hay un tejido óseo Que es más duro Y otro que es más suave Que es el esponjoso Pues Pues el esponjoso Como esponja La palabra lo dice Cuando pierde calcio Se aplasta Entonces en mi La osteoporosis Me ha dado El bajar La talla Pero en otras personas Provoca En algunas Sobre todo mujeres Digo Porque las mujeres Es más susceptible A esto Una jiva Verás muchas ancianas Ya Mujeres mayores de 60 años Que tienen una jiva Están encorvadas Completamente ¿Por qué? Porque hay aplastamiento En cuña De las vérteras Y eso hace que nos vayamos Encorvando Sí Nos vamos encorvando Y Cualquier persona También Después que tenga 60 años Se cae Y apoya la mano Esta es otra fractura Que también Con osteoporosis Muy frecuente Es de la muñeca Que se llama Tiene un nombre propio Fractura de cole Abraham Cole Que es un francés Que fue el que la Describe Entonces Es cuando Usted se cae Y el tercio inferior Aquí A nivel de articulación De Radio Campeana Se rompe La metáfisis Y va hacia arriba Por el Mecanismo de producción Y se llama Fractura de cole Son muy frecuentes En una persona mayor De a de 60 Mientras que se caiga Bien Hemos hablado De la osteoporosis Hemos hablado De los síntomas Signos 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 No síntomas Porque no duele Exacto No duele Y vamos a hablar De cómo Poder Ah Hay algo también Cómo poder prevenirla Podemos eso La prevención Fundamentalmente Calcio Suministrar calcio Al organismo Es un factor Importante Cómo Comenzamos Con Desde niño Con alimentos Que tengan calcio La leche Fundamentalmente Los quesos Las nueces La sardina El chocolate O sea que todo esto Hay mucho Bueno Hay más Hay más Porque la memoria Lo tengo Pero Lo pueden buscar Fácilmente En Google En Google Está de todo Todo alimento Sí Los caparones Aquí le llaman Gamba Todos esos Alimentos Y hay vegetales También La lenteja La lenteja Es rica también En calcio Y también En hierro La lenteja Mira Las almendras Entonces Combinado Con el calcio Hay una cosa Que se llama Vitamina D La tenemos aquí Que ayuda A fijar El calcio Si usted Ingiere calcio Y no Tiene Vitamina D No se fija Y la vitamina D Se adquiere Fácilmente Sobre todo Los niños Las personas mayores También Pero los niños Para que los niños Crezcan Fuertes Y saludables Y no tengan Lo que se llama Raquitismo Que es déficit De calcio Niños que están En deble Que se fracturan Con facilidad Que no crecen Pues El sol Matutino Y vespertino No el sol De mediodía El sol Con los rayos Horizontales Contribuye A fijar Desarrollar La vitamina D En la piel Es un mecanismo ¿Por qué? Por los rayos Infrarrojos Que tiene el sol En los rayos Horizontales Los rayos Verticales No No se ponga Usted ahora Con un recién nacido A ponerlo al mediodía Porque lo quema Porque son Los rayos Ultravioleta Primera hora del día Y última hora de la tarde Primera hora del día Y última hora de la tarde Los pequeños Los recién nacidos Deben coger el sol También nosotros Los adultos También O sea En la fase De transición Recién nacido Niños Adolescentes Bien Siempre el sol matutino No el sol De mediodía Que es el error Que mucha gente Quiere tortarse Y lo que hace Es quemarse Otra cosa importante Es para aumentar La densidad ósea Y hablando De densidad ósea No toque ese tema Pero bueno Si usted quiere saber Si tiene La cantidad De osteoporosis Que tiene Se hace Una densitometría Es un estudio Que te da Te dice Usted tiene tanto Déficit Y te da Exactamente Eso se lo debe hacer Yo creo que se lo debe hacer Todo Personas Mayores de 60 años Porque Reitero Es Una Epidemia Silenciosa La osteoporosis Por lo tanto Yo tengo que saber Cómo estoy Para evitar caídas O evitar O evitar esfuerzos Que me puedan provocar Una fractura Vertebral O una fractura O una fractura De otro tipo Entonces decía yo Que Es importante Para aumentar La densidad ósea El ejercicio físico Desde las primeras etapas Cuando usted Cuando usted hace Muchos ejercicios físicos Usted aumenta El grosor Aumenta La densidad ósea O sea Es un mecanismo De Lógico Fisiológico Si usted se esfuerza En algo Lógicamente El organismo Tiene que Fortalecerse Para soportar La carga Que usted está dando No tiene otra Explicación Entonces las personas Que hacen este tipo De ejercicio físico Pues Aumentan la densidad Y no tienen fractura Y me pongo El viejo se pone De ejemplo Otra vez Tengo que poner de ejemplo Alejandra le gusta Pero que voy a hacer Yo tuve Hace 10 años Aproximadamente 10 Si 10 años 12 años Un accidente De moto De Pero de película En Puerto del Carmen Puede dar testimonio De esto Raquel Que es la Una amiga Celso Que es el jefe Era jefe De policía En aquel momento Era motorista Policía Y después fue jefe De policía De Tía Puede dar testimonio De que El golpe que me dieron Salté Me dieron por detrás De la moto Caí Pérdida de conocimiento Llévate por el hospital Me pusieron Me pusieron un collarín Me hicieron radiografía De todo TAC De todo Y el negro Sin una fractura Sin nada Con una densidad ósea Todavía Adquirida En la etapa De la juventud Que otro Subiera Tuviera Mira EPD Fracturado Fracturado Sobre todo Porque caí Y con el casco Ahí perdí conocimiento Madre mía Desperté en el hospital Y entonces viene Me acuerdo Que viene al otro día Al otro día Viene Villagrasa Y dice Oye ¿Qué estás haciendo? Vete ya Te puedo ir Digo Y dice No estás entero No tiene problema ¿Y cómo te sientes? Yo bien Me fui Y empecé a trabajar O sea Que no No tuve Ni pérdida De trabajo Eso es porque También hay que saber volar Porque el negro Sabe hacer las cosas Desde pequeño Haciendo ejercicio físico O sea Ejercicio físico Calcio Y el sol El sol Fundamentalmente Saber la alimentación Recuerden Aquí lo tenemos El queso Abunda aquí La leche Cabra Abunda aquí El chocolate La sardina El pescado Las gambas O camarones Aquí hay Muchas personas Y se distribuyen cantidad Y comen cantidad Gambarajillo Gambarato Bien Y las gambitas De las ambas Te voy a decir algo Que nadie lo hace O yo sí lo hago El negro siempre lo hace Siempre un ejemplo Pero es por algo El exoesqueleto Como bien me dijo María Elena El exoesqueleto Ese caparazón Duro Está rico en calcio O sea Usted se come Quita el esqueleto Se come la gambia Lo que está comiendo Es proteína Sí Pero no calcio El calcio está En el exoesqueleto Para que lo sepan Así que No astiquen Y sí Bien María Elena Me dijo algo Fuera de cámara Y el organismo Lo hace Claro que sí Pero hay algo más Con el calcio Además de la vitamina D Tiene que haber Otro mineral Que se llama Magnesio Si no hay magnesio No se fija mucho El calcio Y entonces El magnesio Está también En el chocolate Vaya Voy a hablar De algo Que todo el mundo Puede comer Está en un montón De fruta Pero está también En el chocolate Y vuelvo a reiterar Conceptos Criterios Médicos Después que usted Tiene cierta edad Ya después De los 36 40 años El organismo Si usted no hay Hecho una buena Densidad ósea No va a ganar Más densidad ósea O sea que El calcio Que usted ingiera Va al organismo Pam, pam, pam Va por el riñón Y se elimina por el riñón Y si toma excesivo Por eso digo Se debe ingerir calcio Normalmente Pero sin exceso Porque hay gente Que se pone un suplemento De calcio Adulto Y ese suplemento De calcio Suplemento Un poquito más De lo normal Lo que se deposita En el riñón Y lo que provoca Son cálculos renal Porque no se asimila Todos debemos ingerir Alimento variado Y calcio Toda vida Pero sin Ya después de adultos No con exceso Sino con la La dieta normal Comer su gamba Sus chocolates Las lentejitas Comer su queso Tomar su leche Y los niños Que es donde fundamentalmente Tenemos Y los jóvenes Adolescentes Mucho ejercicio Pero Hay que evitar Dos cosas Que si Disminuyen El calcio Y provocan osteoporosis Cigarro Y alcohol Que le parece a usted Y no es por estar En contra del fumador Ni en contra del bebedor Desafortunadamente La juventud Se ha de Algunos No todos Se proyectan mucho A la bebida Y al fumar Se puede ser De todo En la vida Sin llegar a fumar Y sin llegar a beber Joven que bebe Joven que bebe Adolescente que bebe Vamos a decir Adolescente Que entre los 12 Y 18 años Si se vuelve alcohólico Alcohólico Disminuye también Su inteligencia Su intelecto El alcohol afecta Las células Las neuronas Del cerebro Y no desarrolla Se vuelve Se queda Limitado Por eso Pero también El fumar Y el alcohol También provocan Daño Y desarrollan Osteoporosis Cuidado Lo estoy advirtiendo Porque yo sé que Siempre se habla Que el alcohol Si el alcohol El alcoholismo Y el fumador No quiere decir esto Que no se vea Una cerveza Uno Porque hay normas Cuatro cervezas Al día Dos copas De vino Que son 800 Y una Cuña O 30 osas Que es una Un vasito De 30 osas De ron O alcohol Eso se puede Se admite Es normal Pero ya Cuando nos pasamos De eso Nos estamos Haciendo daño Consejo Que damos Como siempre No es limitar No es decir No bebes No Fumar sí Hace daño En todas formas Fumar sí Yo lo critico Y advierto Que no se debe fumar Desafortunadamente Hay oídos sordos Desafortunadamente Pero beber Si se puede Cuatro cervezas al día Dos copas Dos copas De vino Y un Y un coñac Un coñacito Como se dice Pero por lo demás Por lo tanto Osteoporosis La forma de prevenirlo En el futuro Cuando seamos ya mayores Es cuidarnos En la juventud En la infancia Deporte Calcio Y sol Y no olvidar también Que a veces Aunque hacemos eso Hay una cosa Que se llama La herencia La genética Hay quien Desafortunadamente Padece de enfermedades Genéticas Y se manifiestan Antes Y se manifiestan Antes Pero hablamos De lo más común No de lo genético Sino de lo más común Prevenir Es mejor que Reglamentar Como siempre Tiempo también De conocer Cuál es el próximo tema Dentro de 15 días Bueno Si ustedes me permiten Puede ser Que sea la Fisura Muscular O sea La frutura Fibrilar Perfecto La fisura En los músculos Lo que se llama Rotura Fibrilar O Rotura Fibrilar O muscular Perdón Que se da más De lo que uno piensa Si Y no sabe De dónde viene No, no Yo tuve Una experiencia Que tengo De 15 años Ahí en el Atenido futbolista Tengo Es una de las cosas Más frecuentes Pues hablaremos Y tiene su prevención Como siempre De eso hablamos Siempre aquí Doctor Hasta dentro de 15 días Gracias Y seguimos hablando Con Orisa Seguimos aprendiendo ¿Cómo estás Orisa? Por aquí Como siempre Por aquí Como siempre Bueno Pues la semana pasada Dejamos un poco Ahí El tema Diciendo que Íbamos a continuar Hablando de los Dolores de cabeza Que pueden estar O no Directamente relacionados Con la vista En la mayoría De los casos Dolores de cabeza En los niños Directamente relacionados Con problemas visuales Lo primero Que tenemos que descartar Es el problema visual Luego También nombramos La semana pasada Que la gente Que ya tiene Diagnosticada una migraña El tener falta de vista Puede agravarles La migraña Tanto el número De episodios Como la intensidad ¿Vale? El tener gafas Puede hacer que El proceso migrañoso Que tienes Pues pase Ligeramente más rápido Y con menos intensidad Incluso que se distancie No te de con tanta frecuencia En niños Un dolor de cabeza Por supuesto La cabeza Es una parte Súper importante Y no debe doler ¿No? Entonces Si no hay nada Que esté mal Lo primero Es una revisión De ojos Y ver si Está en la normalidad Los niños Hemos dicho Un montón de veces Que es normal Que sean hipermétropes Porque es un ojo pequeño Si un niño Es mucho más hipermétrope De lo que debe ser Para su edad Posiblemente Tenga dolores de cabeza Ojos rojos Que estén haciendo así Porque es como Que se están rascando Los ojos Con los párpados ¿Vale? Por todas esas cositas Deberíamos traerlos A la óptica A una primera graduación Revisión Vaya general De todas maneras La próxima semana Hablaremos más largo Y tendido De los niños Y de todas esas pequeñas Cosas que podrían surgir ¿No? Cuando ya somos Un poquito más adolescentes Adolescentes Que a lo mejor No hayan tenido gafas A lo largo de toda su infancia Pero llegan a la adolescencia Y tienen dolores de cabeza Cuando revisamos A los niños Siempre le digo a los padres Bueno ahora no tiene Pero con el crecimiento Siempre pueden aparecer cosas Ahora no hay nada Relacionado con la vista Pero no pierdas de vista Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Que se pueda quejar Y si sea de esto Y volver a venir Hay niños que Bueno como hasta los 8 años Los vemos cada 6 meses Y pasados los 8 años Pues bueno 6, 8 Una vez al año Como mínimo A menos que se quejen antes Yo he visto Adolescentes Graduarse Cambiarles la graduación Porque les ha subido Les ha cambiado Y les ha subido la miopía Normalmente En la adolescencia Lo que sube es la miopía Porque el ojo va siendo Cada vez más grande Igual que ellos crecen Pues crece el ojo también He visto actualizar Una graduación Y en 4 meses Tener que subirle Un 0,75 Casi una dioptría Porque ha pegado Un estirón Y los padres dicen Y esto como puede ser Entonces Puede haber molestias Incluso aunque uses gafas Porque tú estás usando gafas Pero si estás en pleno crecimiento Te cambia tu graduación Puedes tener molestias Lo mismo pasa ya Con los adultos Claro Ya los adultos Que son usuarios de gafas Se van conociendo Y a veces vienen Y dicen A mi ya me toca Algo tengo diferente Porque ya se notan Ellos Esas personas Que con un 0,25 Un 0,50 Empiezan a tener molestias Tienen que tener La graduación siempre Muy afinada Cualquier mínimo cambio Son ellos mismos Vienen Y ya saben Que algo está pasando Y luego pues eso Con una graduación adecuada Se podría mitigar O incluso desaparecer Esos dolores de cabeza Si son causados por la vista Siempre desaparecen Y una cosa muy curiosa Es Los miopes Cuando llegan a los 40 años Empezamos todos A partir de los 40 años A tener presbicia La presbicia significa Que no podemos forzar Que el ojo ya Pierde su capacidad De hacer esfuerzo Y de enfocar Muchísimos miopes Cuando son jóvenes Nos piden un poquito más De su graduación Que eso lo hemos dicho Un montón de veces Son jóvenes Y si no se las pones No ven A veces un 0,25 Un 0,50 No grandes cosas Pero cuando llegamos A los 40 años Dicen Yo ya no veo bien de lejos No veo bien de lejos Y todos los miopes Están acostumbrados A que les va subiendo Les va subiendo Les va subiendo Cuando llegan a los 40 Pues los pasan un poquito Le digo No es que te bajó Un 0,25 ¿Cómo va a ser eso? Yo no veo bien Porque me tienes que poner más Menos nunca Nunca No vemos bien Porque no tenemos La graduación bien puesta Es decir Nuestra nueva graduación Puede ser superior O inferior Pero la que tiene las gafas No está bien Y por eso no estás viendo bien Claro ¿Vale? Pero el miope Acepta no del todo bien Con bastante desconfianza Que le baje Tú imagínate Toda la vida Desde que son chavalitos Y están con ese Cuando no ven bien Normalmente es porque necesitan más Claro Y no porque vean menos Claro No porque necesiten menos Perdón Entonces cuando pasan los 40 Y está ahí esa transición En la que a veces Te piden un poco menos Bueno tú házmela A ver cómo veo después Pero es normal Claro Y es curioso lo de los miopes Porque los miopes Es que no se quitan las gafas Ni y vamos Así como los hipermétropes Muchas veces no han usado gafas Antes de los 40 años Y pasados los 40 Empiezan con las gafas de cerca Y acaban con las gafas de lejos Y de cerca Puestas todo el día Claro Y también dicen Con lo bien que yo he visto Toda la vida Y ahora tengo gafas Y también otra posibilidad De darse cuenta Es precisamente por eso Claro Porque no han tenido gafas Toda la vida Y de repente empiezan Esos dolores de cabeza También hace falta un tiempo Para acostumbrarse A utilizar las gafas Y que se te quiten Los dolores de cabeza No tanto Te acostumbras muy rápido A las cosas Cuando es algo mejor Para ti O sea A quitártelas después Te acostumbras peor De hecho Dicen mucho Cha Me empecé a poner gafas Y ahora cuando me las quito No veo nada Con lo bien que yo veía Claro Pasaste los 40 Se te están manifestando Esa hipermetropía Que has tenido toda la vida Que cuando tenías Menos de 40 años Tu ojo la compensaba A partir de las 40 El ojo ya no compensa nada Con lo cual Tienes tu hipermetropía Y ya no ves bien Yo te digo Ya no estás viendo bien Necesitas las gafas El carnet de conducir No se los renuevan Ya empieza Vale Entonces Bueno Se ponen las gafas Notan que ven mejor Y entonces Cuando yo fui a ponerme las gafas Yo más o menos veía Sí que con las gafas Veía un poquito mejor Pero es que ahora Me los quito Y no veo nada Es culpa de las gafas Es culpa de las gafas Pues eso también Tenemos que explicarlo Porque es verdad Que eso es una tendencia Muy típica Si no se hubieran puesto Las gafas Hubieran llegado Al mismo punto de visión Porque la hipermetropía Después de los 40 Se empieza a notar ¿Vale? Sí Entonces No es que las gafas Te quiten visión Bueno Sí Puede ser también Que como te has acostumbrado A ver bien de nuevo Claro Ahora te das cuenta De lo mal que veías antes Claro A partir de los 40 Los hipermetropes Van perdiendo visión Poquito a poco Se van acostumbrando A ver así Se van acostumbrando Y piensan que siguen viendo Igual de bien que veían Les pones las gafas Y dices No, no Yo me las quiero poner Veo mejor Veo mejor Cuando se las quitan Notan Lo mal que veían Entonces dices Ahora sin gafas No veo nada Y yo más o menos Escapaba Pero claro Al final somos Como los niños Entre comillas Aunque con las carencias Que corresponden Nos vamos adaptando Claro Y es lo que te digo Te pones las gafas Y si todo es correcto Vas a estar mejor Si se te van a quitar Los dolores de cabeza Te te van a quitar Los ojos rojos Muchas veces La falta de lágrima Del esfuerzo Que intenta hacer el ojo Y no puede Te notas como Con el ojo seco Vas a ver mejor Al final A eso se acostumbra Uno muy rápido Claro Y si tú que acostumbra No estoy en el dolor Esto de vivir siempre Con dolor no mola Aunque es verdad Que te vas acostumbrando Pero uff No, no Según te la pones Que es acostumbrada A estar mejor Eso sí O sea que al final Lo que tenemos que hacer Dolores de cabeza Venirnos Porque es una primera criba Una primera criba Y si no es de eso Pues habrá que ver De qué es ese dolor de cabeza Pero es lo más probable Hay personas que tienen Dolores en las cervicales O han tenido Un latigazo cervical Por un accidente Por lo que quiera que sea Vale Pero a la vista La primera discriminación Que se hace rapidito Perfecto No más dolor de cabeza Vamos a venir a revisarnos Cuando sea Que seguro que nos falta Algo ahí Que no vemos bien O no queremos ver Oriza como siempre Gracias A ustedes Una semana más Como siempre Nos encontramos con Duby Pues conociendo Esas creaciones ¿Cómo estamos Duby? Hola Buenas Bien Carmen Te veo entretenido Porque este es un trabajo Fino Fino Sí Estamos haciendo Un trabajo Estilo lineal ¿No? Y nada Son las manos De la creación De Dios De Miguel Ángel ¿No? De la capilla Sistina Y nada Pues aquí entretenido Así como dice Sí Porque ahí El dedito Tiene que quedar Bien puesto Sí Sí Hay que Va detalladito Bien ¿No? Todos son trazos Muy finos Y muy delicados Es un estilo ¿No? Pues de Tatuaje ¿No? Lineal Y para este tatuaje Pues queda 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 bonito ¿No? Le estamos metiendo Luego un rayo Así como de creación En rojo ¿No? Digamos Y bueno Pues algo que nos pidió Raluca Que es la que estoy tatuando ¿No? Y la verdad Que bien ¿No? Fantástico Bueno Supongo que La idea con la que vino Era precisamente esa Sí Sí La verdad Que ella Ella me trajo Así una imagen Una imagen De un tatuaje Así parecido a este Y bueno Yo le cambié un poquitín Lo que es Los trazos de la mano Y eso Pero el boceto Principal Es el que Ella me dijo Luego le voy a hacer Otro tatuaje Que eso es la silueta De ella Con sus padres Que eso está basado Caro En la foto En una foto suya Familiar De niña Y también le vamos a hacer Un estilo así lineal Con algún detallito Así como este De sombrita Pero lo que es la silueta En vez de no un retrato Sino Sino lo que es la silueta Del padre La madre Y ella Genial Y también se lo vas a poner En la misma zona O no Va a ir arriba Del codo Va arriba del codo Por la parte trasera De aquí Del brazo Y todo se lo terminas hoy Sí Sí Hoy le vamos a hacer Los dos Vamos a hacer completo Y la verdad Es que aquí disfrutando Con la piel blanquita Que tiene Claro Es un lienzo fantástico Como se suele decir Da gusto Da gusto tatuar así Aunque le fija esta blanca Claro Se ve súper bien Y luego quedan los tonos Súper Súper negro El negro negro Claro Los rojitos que le hemos metido Un detalle en rojo Queda muy intenso Y bueno Y nada Aquí tranquilita Está tranquila Dice que no está doliendo Y bien Pues nos toca hablar con ella También para que nos cuente Su experiencia ¿Te parece? Sí Perfecto Pues vamos a ello Gracias Gracias Bueno pues tenemos aquí a Raluca Que parece que estás muy tranquila O sea como que a ti no te duele ¿Qué no? Buenos días La verdad Me esperaba que doliera más Por la zona en la que es Pero sinceramente No me está doliendo Es como un pellizquito así leve Pero no duele ¿No es tu primer tatu Evidentemente? No ¿Cómo conociste a Duby? ¿Por qué con Duby? Pues lo conozco hace años Por tema de piercing De amigos y demás Mi padre también se ha tatuado con él Mi pareja Ah vaya Y la verdad es que me gusta mucho Como trabaja Como tatúa y demás Y decidí tatuarme con él ¿Por qué precisamente Este tatuaje en concreto? Pues principalmente Porque es la creación de Adán ¿No? De todo Y la línea roja Que es alrededor Es porque Pienso que todos estamos unidos De una forma u otra Y es básicamente Como una conexión Y una creación De todos nosotros Vaya Y lo tenías clarísimo ¿No? Hace tiempo que estabas Dándole vuelta A este tatuaje Sí ¿Y por qué te decidiste ahora? Pues Me apetecía ahora Y dije Ahora que puedo ¿Por qué no? Pues no Fantástico Y luego además Has elegido Una foto familiar Donde estás con tus padres Y tú de bebecito Sí Esas que me gustan mucho Y como Es para tenerlos conmigo Para siempre Y aparte de eso Me hará también Unas coordenadas Debajo del tatuaje Que es de Dorojoy De donde yo nací Ah, vale Y eso sí Lo haremos en rojo Para darle un toque De color también Ah, fantástico Sí Pues nada Poco hay que explicarte Porque ya sabes Cómo hay que curar Ahora los tatuajes Cómo hay que Sobre todo cuidarlos O sea que es tiempo De disfrutarlo prácticamente Exactamente Nada Aquí ya te quedas Un poquito Y ahora mismo Ya lo tienes listo Y a empezar con el siguiente Sí Tengo unas ganas Sí Normal Normal Y pensamiento De hacerte más Sí, pero para un futuro Genial No, no me corre prisa Estupendo Pues nada Te dejamos que no sufras No Y como vemos que no sufres Pues que lo disfrutes entonces Muchísimas gracias Gracias por contárnoslo Que pasen un día Igual Gracias Tenemos hoy la suerte También de contar con Alguien Bueno Que queríamos que viniera Hace tiempo Sobre todo Porque nos habla De cosas muy interesantes Que no solo es lo que tenemos En la mesa Sino mucho más Vamos a ir por partes Porque Ricardo Reguera Se encuentra con nosotros ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien Encantado de estar contigo Con ustedes Me encanta que vengas A tomarte un respiro Antes de comenzar La vorágine Ya educativa Sí, total En dos días ya Empezamos Y ayer Profesor de tecnología Estudiaste en Tenerife Sí Pero sin embargo Te encanta Nuestra historia Nuestra cultura Nuestra indumentaria Es decir Es algo que El folclore Incluso también Yo creo que soy un hombre Del renacimiento Como dice Que tocas distintos temas Algo no soy especialista Especialista en ninguno Pero son temas que me gustan Aunque sean un poco Distintos No contradictorios Pero sí que están En sitios distintos Este es un sitio muy novelero Vas a estar saludando Cada vez que pase este Pero me gustan los dos Muchísimo Incluso se complementa Muchas veces Porque parece que no Pero hay veces Que un campo te ayuda También para entender O trabajar otro Por ejemplo El campo científico Me ayudó mucho También a hacer un estudio Un poco serio Valorado Usando el procedimiento De investigación Para hacer el tema Que hice con el indumentario Si todo ayuda Pero vamos a empezar Por el principio Porque a lo mejor Hay gente que no sabe Quién eres ¿Por qué viene esta faceta Del folclore Que tanto te gusta? Pues lo vivías Prácticamente Lo tenías enfrente Y además Tu madre era la que cantaba Mi madre cantaba así Lo que pasa que no era folclore Sino más bien lírico Pero el folclore No sé Yo creo que fue de pequeñito Que vi agrupaciones folclóricas Empiezas a conocer amigos Era un momento En el que el folclore Es una forma De distraerse mucho Así es un colectivo De gente Pues en el colegio Empezamos con agrupaciones folclóricas En el instituto Fuimos a la universidad Ahí hicimos Una agrupación folclórica Que después Hice muy importante Con la afu Estaba Benito Cabreda De Juan Carlos Romero Gente con mucho peso Hoy en día Y entonces Nada Estando allí Me entró la vena Por conocer indumentaria Porque conocía muy poco Lo que había aquí Y lo que había aquí Aparte Estaba muy mal informado Y conocía gente Ahí especialista En el tema Y me pareció tan interesante Que poco a poco Empecé Hasta que ya me dediqué De lleno A profundizar en el tema Y a raíz de eso Hice los trabajos Fue casi una necesidad Precisamente relacionada Con el folclore Que por cierto Esa faceta de la laguna Y con la agrupación En la laguna Esa fue también Muy enriquecedora Exactamente A partir de ahí Te entra la curiosidad Y comienzas a trabajar Y a buscar Cuéntanos un poquito Porque aquí tenemos La indumentaria De Lanzarote Pero luego diste Un saltito más Y también en Fortaventura Lo que pasa es que Lanzarote y Fortaventura Son dos islas Que se parece Bueno Tú lo sabes Se parece muchísimo En todo No solo ahora Sino a lo largo De la historia En las producciones En todo Se parece muchísimo Ahí está muy cerca Claro Tenía siempre Mucha comunicación Yo creo que son Las dos islas canarias Que más conexión tienen Entre sí Y entonces No lo digo yo Porque incluso Todas las personas Que son referentes Para estos trabajos Cuando visitaban las islas Lo decían siempre Lanzarote y Fortaventura Se parecen en todo E incluso en las indumentarias Entonces cuando hice El trabajo de Lanzarote Me acerqué a Fortaventura Y también hice Un trabajo de campo allí Con personas Aparte Todo lo que me aparecía Sobre Fortaventura Lo usaba Lo registraba Y después cuando De Fortaventura Me hicieron la propuesta De hacer algo allí Fue un poco rápido Porque no como este Que estuve Muchísimos años Ahí con él Intenso ¿Cuántos años Estuviste para...? Pues trabajándolo 12 años Y después ya estuvo Unos cuantos Para que se publicaran Porque era un poco Voluminoso Y era complicado De editar Y el de Fortaventura Lo tuve que hacer En un año Porque después se hizo Y cuando se hizo Después no se pudo publicar Bueno Tardaron dos años En Fortaventura Aproveché el material Que tenía yo ya Y después hice Un pequeño trabajo allí Para por si acaso Se me quedara algo fuera Y es un trabajo distinto Es más pequeño Es un poquito más didáctico Pero con la base De Lanzarote Yo tenía ya Una base Importante Porque tipo Se parece muchísimo De todas formas No hubiese Para hacer también Un trabajo En profundidad En Fortaventura Cuando me jubile Que no me queda mucho Ya A lo mejor Me dedico a eso Bueno Poquito a poquito Pero yo supongo Que siguen Indagando Si Siempre va apareciendo Cosas nuevas Siempre va apareciendo Cosas nuevas Que cuando las ve Dice Contra Que pena Que no las vi En su momento Para publicarla Siempre va apareciendo Autos nuevos Que te llama Mucho la atención Y nada Es un hobby También que tengo ahí ¿Qué es lo que Precisamente Más te llamó La atención Cuando empezaste A indagar Dentro de este Lo más complicado Es determinar Cuál es el traje típico Porque nosotros Tenemos ya Por cultura A principios del siglo XX Y es el traje típico Lanzarote Es este Y el que nos ha llegado A nosotros Pero después Te das cuenta Cuando haces Investigar un poco Que la cosa No era tan fácil Es decir No había un único traje Había muchos trajes Populares Que utilizaban La población popular De Lanzarote Común Y que no era solo ese Habían trajes Incluso más populares Más datados Más registrados Que el que vemos Ahora mismo El que tenemos definido Como el traje de raya Con el justillo La toquita El sombrerito pequeño Ese era uno de ellos Pero había otros Que eran incluso Hasta más populares Que este ¿Por ejemplo? Y que es completamente contrario Por ejemplo La persona que tiene hoy El nombre de la casa Agustín de Ladoz No, perdón Agustín de Ladoz No, estoy confundiendo Álvaro Rijo Que fue una persona Que vio en Arrecife Muchísimos años Pues habló de todo Pues no describió Cómo vestía la gente Popularmente Lanzarote Entonces Es un traje Que no tiene nada que ver Con el que conocemos Hoy en día Y los datos Que nos aporta este hombre Son súper ciertos Porque como todo en la vida Que antesábamos de Google Todo lo tienes que Contrastar siempre Porque al amor Te lo dice una persona Y no tienes por qué darle Valor de veracidad A todo Tienes que contrastarlo Pero lo que decía Este hombre Todo es cierto Porque aparte Lo investigó todo Habló de todo Lo de la isla Con una profundidad Y bueno Aparte que era una persona Culta Y sabía lo que decía Entonces él nos dijo Cómo vestía la gente popular Y no tiene que ver Con eso En vez de una falda listada Es una falda lisa Azul Tiene una mantilla puesta Y después una montera La mujer Una montera Que la montera Es una prenda Importantísima Muy antigua Que para el caso De la mujer Solamente está atada En Lanzarote En La Palma Y en Lanzarote Y La Palma Específicamente Y es una prenda Interesantísima Una mantilla Entonces poco tiene que ver Con el traje Que conocemos hoy en día Y él decía Que esa era La forma popular De vestir en Lanzarote Y había diferencias Entre el campo Y la ciudad Digamos el puerto Había diferencias Quizás entre Más que en campo Y ciudad Porque La geografía de Lanzarote No tenía grandes dificultades Para moverte de un sitio A otro Con un camello Y en otras islas Es bastante más complicado A veces Había diferencias Entre clases sociales Quizás O en momentos De vestirse En momentos Porque hasta Porque hasta la familia Más popular Tenía faldas de seda Que usaba Para las celebraciones Para la misa Para el día del santo Para momentos puntuales Para asistir a zarados A baile Digamos el bonito El traje bonito Traje de vestir Y un traje de diario Cotidiano Eso sí Y después estaba la gente Las familias cultas Que estaban quizás Más relacionadas Con la indumentaria De la época Ya con algunos elementos Propios Tradicionales de la isla Pero en general El indumento Era el que podías ver En cualquier parte de Europa En aquel momento Pero pues había Otras muchas prendas Que sí son específicas De Lanzarote Y datadas Por muchas fuentes Y que te daban El carácter De singularidad Para la isla Por ejemplo Propio de Lanzarote Bueno El tema es que es muy amplio Como estaba diciendo Así alguna cosa Porque sí me gustaría Que en el futuro Pudiéramos hablar Largo y tendido De cada una de esas cosas Y estamos dando pinceladas Incluso fue uno De las mayores dificultades Que tuve cuando acabé El libro Es decir Porque el libro También tenía que tener Una parte didáctica Y decirle a la gente Mira La gente se vestía así Entonces fue un compromiso Que adquirí Cuando estaba haciendo El trabajo Y al final del libro Hago diez propuestas Indumentarias Tradicionales de Lanzarote Y especificando En cada momento Pues si este era un traje Para De vestir De domingo Porque a veces La gente habla de gala Y galas en sí Aquí no existía Traje de vestir Vamos Traje de domingo Y después el traje popular Y después algunas cosas Porque no Todo el mundo iba siempre Igual vestido En todo momento Habían cuatro o cinco Prendas que se usaban Y podían alternarse Por ejemplo Se usaban la mantilla En un momento dado En un momento dado La toca Faldas listadas Faldas lisas Justillo siempre En caso de la mujer El hombre La montera La montera del hombre Es una prenda Como digo Que yo con los conquistadores Y aquí adquirió Un carácter específico Y se usó Hasta principios Del siglo XX En muchos sitios Que estuvo cinco siglos aquí Una prenda Exclusiva de Lanzarote La montera Del hombre Y después hay otros elementos El chaleco El calzón La faja listada Las polainas Que eran hechas por los hombres Los tipos de zapatos Y después también tenemos otra cosa Que son las dos épocas Porque estamos siempre hablando De la época antigua Que es en la que se refiere Los trajes típicos Que es donde toda Europa Saco su traje típico Del siglo XVIII y XIX De ahí Los trajes típicos de Occidente Cuando la gente habla De sus trajes populares Siempre se refieren a esa época Ahora en Canarias Nosotros tenemos como dos épocas Tenemos esa de la montera Que identificamos en el hombre Como montera Y la mujer con el sombrerito De palma y tal Y después tenemos Una época más reciente Que es ya la mujer Con sombrera O con gorra Y el hombre con la cachorra Con la cachorra Sombrero de fieltro Es otra época En otras partes No se conoce Esa segunda época Siempre se habla De la época anterior Nada más Aquí tenemos esos dos elementos Y a veces eso también Nos confunde Nos confunde Es un elemento enriquecedor Porque no todo el mundo Lo tiene Pero a veces también Lo confundimos Y a lo mejor mezclamos Prendas de una época Con prendas de otra Porque el tema Tiene su enjundia Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Es verdad que este año No es un año de romería Pero a todos nos gusta Vestirnos para la ocasión Y además queremos estar bien vestidos ¿Cuál sería una forma correcta De ir vestido Sin grandes complicaciones? Vamos a ver Yo creo que lo primero que hay que hacer Cuando te vas a vestir Es informarte Informarte También mucha gente Y que las cosas Sobre todo en el siglo XVIII y XIX Eran completamente distintas Y a veces es difícil de entender Que fueran así ¿No? Porque los atuendos Dicen Pero ¿Cómo se iba a poner eso Con el calor que había en Lanzarote? ¿O cómo se iba a poner eso Con el tal? Y eran así Eran así Y hay datos Por todos sitios De que eran así Son elementos Que nos cuesta entender ¿No? Pero hay que aceptarlos Porque eran así Después la época más cercana La sombrera Ahí sí podemos tener Incluso la información De nuestros abuelos Nuestros abuelos Pueden dar detalles Pistas Pero la anterior no ¿No? Porque muchas veces dicen No, yo me pongo esto Porque mi abuela me decía Digo, tu abuela nunca te pudo informar Sobre esto Porque esto sería Cuatro generaciones antes De tu abuela Es decir Que a veces la gente También se busca Un recurso fácil No, no Porque mi abuelita me decía No sé qué Y ya por eso me lo hago así La época antigua Hay que documentarse El traje típico Para el reciente Tienes más información ¿No? Puedes preguntarle A tu abuelo A gente anterior Por fotografía ¿No? Sombrera Es evidente Que esa época más cercana La sombrera Las gorras La cachorra Es más fácil Y más económica De hacer Porque las hechuras Las telas Son más fáciles de conseguir Y están más cercanas La antigua Es un poquito más complicada Un poquito más complicada Pero a la vez Es más No que sea más auténtica ¿No? Pero quizás Todos los elementos Son más tradicionales Claro La cercana Si a una mujer Vestida de Como decimos De campesino ¿No? Le quitas la sombrera Le quitas la gorra Está vestida Como cualquier parte de Europa ¿No? Entonces hay cuatro elementos Hay que lo configuran Como de lanzarote Que la sombrera La gorra A lo mejor Los maniquetes La forma de colar Es el pañuelo Pero la blusa La falda El delantal Es común en toda la península Y en todo occidente ¿No? Y en el hombre igual El pantalón La camisa La faja Eso es igual La cachorra Es lo que le da El dato Y es precisamente El elemento Que la gente enseguida Se quita encima Cuando le molesta Cuando van a romería Todo uno se quita La cachorra Todo uno se quita La sombrera Porque le molesta Y son los elementos Que definen El traje tradicional De esta época Siempre Andamos hablando De precisamente La sombrera Las gorras De mujer De soltera De casada Eso también Es un poco Un dicho Eso es soltera Y casada No es que sea así Las gorras Eran de la gente joven Y la sombrera De la gente mayor Nada más No había No es que el día Que te casaras Pasaras a ponerte tal El trabajo de campo Que hice Eso me lo aseguraban Toda la mujer Y si lo que estaba feo Es que una señora mayor Se pusiera una gorra La gente la miraba mal Pero habían niños Que se ponían sombreras También pequeñitas Pero habían niños Que se ponían sombreras Y después en la sala Tenemos dos tipos de gorras La gorra Digamos Como la casa La pradera Que la rosadita Esa es típica De la vuelta abajo Más bien Del teguice Para abajo Y después hay otra gorra Que es la recta Que es típica de Mala Los Valles Entonces esa gorra Si la usaban las mujeres mayores La podían usar sin problema Pero la otra gorra no La otra gorra es exclusiva De gente joven Es decir De gente de menos de 20 años Cuando tú te veías Ya un poquito mayor ¿Te pasabas las sombreras? Tú sabes en qué momento Te puedes poner una minifalda En qué momento te puedes Pues igual, ¿no? Tú ya sabes en qué momento Te tenías que pasar las sombreras No es que sea de soltera Y de casada Si no de más jóvenes O Mayamas Exacto Gente joven Y gente mayor Qué curioso Está bien Sí, hay muchos datos interesantes Tiene cosas Hay muchas curiosidades Que nos gustaría Si te parece bien Pues ir nombrándolas Ir aprendiendo un poquito Poco a poco Son muchos Y yo creo que ahí está el interés Es una parte de la cultura Nuestra Que a veces se ve un poco frívola Porque en el vestir A veces siempre tiene ese toque De un poco frívola Pero es una parte muy interesante De la cultura Porque detrás No es solo En el vestir Ya estás comunicando algo Las prendas se usaban por un motivo No se usaban de cualquier forma Estaban hechas Con unos tejidos Que muchos eran elaborados en la isla Incluso en los telares propios de la isla Aquí se cultivaba mucho algodón Se tejía mucho algodón Para hacer las prendas interiores Mucha lana Para hacer prendas exteriores Aunque parezca que no Pero se cultivaba Y se aprovechaba Porque en definitiva En todos los territorios El material que tienes en el sitio Es el que usabas Claro Había comunicaciones Estamos hablando de época antigua Había comunicación para damascos Telas, brocados, sedas y tal Pero la mayor parte De los tejidos que usaba la gente En el 18 y 19 Se confesionaban en la isla Había muchísimos telares Y todo el mundo Se confesionaba su ropa Y incluso duraba más Y te digo Está Porque detrás de una prenda De una simple mantilla Por ejemplo Hay El tejido que se obtenía En este caso Si era de lana Pues de la oveja Si lo guardabas Lo estilabas Lo hilabas Lo tejías Lo teñías o no Lo teñías Lo tejías después Después le dabas la forma Después te lo ponías Y cualquier prenda Tiene una colocación concreta No te lo puedes poner De cualquier forma También Para cada momento Había una historia Es decir que detrás De cualquier prenda Hay mucho Hay mucho Y eso en otro mundo Tiene que conocerlo a fondo Porque cualquier persona Que vea una romería No se tiene que leer un libro Para ir a una romería Pero si hay cositas Que deberíamos aprender Yo creo que con el paso del tiempo Y a raíz del libro Y tal Pues hay mucha gente Que se ha interesado mucho Y han salido Es decir Yo me doy cuenta Que hay mucho interés A veces El interés no cuaja Del todo Con lo que hay que hacer Pero que se ha despertado Mucho interés Y eso es muy interesante Muy interesante Y muy bueno Porque se enriquece Hay mucha gente mayor Que después lo ve Un poco difícil Porque como la gente mayor Siempre ha estado social Traje típico toda la vida Cuando ve estas cosas nuevas Y dirá Eso son inventos Eso son inventos Y eso no tiene Pero cuando tú ves Que tiene una base histórica Y lo entiendes Te parece tan interesante Y enseguida Se arraiga islas Que han tenido Esa suerte Por ejemplo La Palma Que tiene una tradición Indumentaria espectacular Lo conservan mucho Y además es espectacular Y ellos mismos Se preocupan muchísimo Bueno También hay un poco de todo Como en todos sitios Pero en general Tienen una tradición En el campo de indumentaria Muy arraigada Y intentan conservarlo todo Lo hacen todo Distribuyendo los detalles Y tal Y poco a poco Se puede ir haciendo eso Yo lo que le digo La gente Es que la gente Se ponga lo que quiera Que lo que se ponga Que sepa lo que lleva puesto Es decir Tú haz lo que quieras Porque aquí no vamos a poner La ley seca De lo que te tienes que poner Y lo que no Aparte es hasta peor La letra La letra con sangre Nunca entra Informa Data la información Que quiera Y la gente Que lo que haga Sepa lo que se está haciendo Exacto Porque por ejemplo En otras islas Como Fuerteventura Ahí tienen un problema Mucho más gordo Porque el traje típico De ellos Es un diseño De un señor No tiene que ver Con la historia De la isla Es un diseño De un señor Y claro Ahí este libro Decirle a la gente mayor Que toda su vida Ha vivido con ese traje típico Que eso no es un traje típico Que es un traje diseñado Por un artista Que no tiene absolutamente Nada que ver Con lo que usaron Los antiguos majoreros Pues cuesta Entonces por eso digo Que la letra con sangre No entra Sino que hay que informarte Mira este dato Para que tú veas El día que se presentó El día que el señor Néstor Martín Fernández Que fue el que lo diseñó Lo presentó a un público Que no tiene Ninguna base histórica Pero claro Está arraigado ya La cultura de la isla Y a veces es complicado Entonces tú te lo puedes poner Mientras siempre Sabiendo que no es Un traje tradicional Sino que es un diseño De un señor Con todo su valor Pero que no es Un traje tradicional Entonces si tú te quieres Vestirte un majorero Del 18 No te puedes poner ese traje Ni en el 18 Ni en el 19 Ni en el 20 Porque nunca Ningún majorero Se vistió así Las cerrotes No tuvimos Tuvimos la suerte De que este señor No interviniera El señor intervino En Gran Canaria Y en Furdentura En las otras islas no Y creó dos prototipos Que pasaron a ser Sus trajes típicos Pero eran diseños de él O sea La gente estaba muy arraigada De esos trajes Que no tienen nada que ver Con la cultura de la isla Y cuando tú le dices A una persona Que durante 80 años Una persona de 80 90 años Que ese no es el traje típico Pues es como decir Mira tú eres hija de fulanito Eres hija de ciclanito Claro Se te parte el mundo en dos Y es complicado Entonces hay que decir Las cosas bien Pero que se sepa Tenemos la posibilidad Por lo menos De interesarnos Y tenemos estas dos opciones Que por cierto Podemos encontrar Supongo que en la librería El puente Sí El puente está en las dos Perfecto Ricardo ¿Tenemos una segunda cita? Sí, claro Tercero y cuarta Cuando quieras Perfecto Pues así hacemos Y hablamos más largo y tendido Sobre aspectos más concretos ¿Te parece? Muy bien Encantado Gracias por estar hoy aquí A ustedes